Bueno, exactamente nueve horas cuarenta y tres minutos y estamos en contacto con el diputado provincial Carlos Delfrade. Carlos, buen día. Hola Pedro, un gusto hablar con vos, ¿cómo estás? Bien, bien, preocupado en cierta forma por el tema Vicentín, Carlos, porque, bueno, tengo alguna información de que no solo que esta gente ha hecho una fuga de capitales muy importante, sino que encima, por lo que tengo entendido, reclaman que le deben plata a ellos, no sé, la verdad que es irrisorio todo esto. Sí, ellos reclaman su propio dinero, ellos argumentan que eso lo hacen como una especie de reclamo por dividendos no pagados por la propia compañía, pero lo cierto es que aparecen muchos integrantes de la familia Vicentín, Ardell y Paduan, entre los principales acreedores privados. Pero me parece que eso tiene más que ver con una lógica de empresa que hace rato perdió el rumbo del crecimiento industrial y a partir del trabajo, que en los últimos años de vino, en una máquina que quiso multiplicar dinero con el dinero, a partir de la timba financiera, y eso genera este estado hoy de cosas tan triste, tan lamentable, y que le sirva mucho para profundizar y adornar la triste y mediocre grieta. Sí, cuando analizamos todo este movimiento de Vicentín, Carlos, a ver si yo me podés orientar un poco, ¿cómo puede ser que, a ver, tengan un puerto privado y manejen cosas que uno no sabe si entra, sale, si salió, si no salió? ¿Cómo es esta situación? Sí, porque ahí hay un problema muy serio, estructural, que tiene la Argentina de hace mucho, mucho tiempo, que es la cuestión de cómo controla las exportaciones. Generalmente las exportaciones se controlan por declaración jurada que presentan los mismos exportadores. Y ese es un problema serio, porque ellos te dicen lo que supuestamente venden, y vos no tenés manera de introducirte a las cuentas verdaderas de las empresas. Esto en realidad en Argentina se viene haciendo desde la década del 90 del siglo XIX, cuando aparecían por primera vez la Forestal, el Suiz, todas las empresas que después se hicieron. Primero supuestamente nacionales, pero después se transnacionalizan y empiezan a tener un sofisticado mecanismo de gambeta a los organismos de control. Eso que se llama evasión fiscal, por un lado, y por el otro lado, ilusión fiscal. En definitiva, una maniobra de delito de lavado de dinero, que es lo menos perseguido en la Argentina por la justicia. Vos tenés solamente 14 causas por lavado de dinero que llegaran a algún tipo de imputaciones. En la historia de este delito, que tiene 20 años, tiene solamente, insisto, 14 causas con imputados. Es realmente un problema estructural de la Argentina, en donde el lavado de dinero no se quiere investigar. Los delincuentes de Guante Blanco generalmente no pisan los tribunales. Ayer, vale, otro día, hace unos días, sacamos a un abogado amigo de La Plata, constitucionalista, y él decía que si eso se declara de bien público, se puede expropiar, es decir, el Estado está autorizado a expropiar por la Constitución. ¿Eso es así de una manera como se lo tomó en el gobierno nacional? ¿Hacia dónde vamos? Al mundo. Por eso celebramos estos primeros 90 años dejando huellas, uniendo caminos entre la industria y el campo. Con la misión de aportar valor y que los productos de nuestra tierra lleguen a todos lados. También nos enorgullece ser una empresa argentina y romana, que sigue creciendo sin perder el legado de sus fundadores, los hermanos Vicente, quienes con visión de futuro y progreso, siempre creyeron en el potencial de este país y de su vida. Vicente, con visión de futuro y no con visión federal de ingresos públicos, con la aduana. Así que me parece que ahí hay un derecho concreto del Estado Nacional de expropiar. Ahora, después, el modelo de empresa va a ser discutido en el Congreso, por lo tanto, da la sensación que tanta alaraca tiene más que ver con la idea de algunos sectores del PRO y de que cambiemos, de alentar el posible regreso del pleno social de la 125. Y eso es muy triste, muy alarmante, porque está en juego. La principal empresa de la provincia de Santa Fe, 28.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la propia provincia de Santa Fe, y nada más y nada menos del estratégico negocio de la agroexportación de la Argentina. Claro, pero además la otra cuestión que es fundamental, vos cuando discutís puertos, no solamente discutís los negocios legales, también discutís los negocios ilegales. Es una moneda que, como toda moneda, tiene dos caras. Por un lado, la exportación y lo que se dice que se exporta de parte de las exportadoras. Ahora, después, en la otra cara, aparece todo aquello que ha entrado en la Argentina en los últimos años, como el narcotráfico, el contrabando de armas, y que eso genera, indispensablemente, que el Estado se haga transparente y realmente solidario juntamente a las grandes mayorías, y no que mire para otro lado, como se ha mirado durante tantas décadas. ¿Esto puede tener alguna relación directa con este sindicalista? ¿Te acordás que había una serie de...? Orgullosos de dónde venimos, del interior del país, y de hacia dónde vamos, al mundo. Por eso celebramos estos primeros 90 años dejando huella, uniendo caminos entre la industria y el trabajo, con la misión de aportar valor y que los productos de nuestra tierra lleguen a todos lados. También nos enorgullece ser una empresa argentina y familiar, que sigue creciendo sin perder el legado de sus fundadores, los hermanos Vicentín, quienes con visión de futuro y progreso, siempre creyeron en el potencial de este país y de su gente. Vicentín, con visión de estudo desde 1921. Orgullosos de dónde venimos, del interior del país, y de hacia dónde vamos, al mundo. Por eso celebramos estos primeros 90 años dejando huella, uniendo caminos entre la industria y el trabajo, con la misión de aportar valor y que los productos de nuestra tierra lleguen a todos lados. También nos enorgullece ser una empresa argentina y familiar, que sigue creciendo sin perder el legado de sus fundadores, los hermanos Vicentín, que es la condición de futuro y progreso. Ahí también, Carlos, ha habido también, en cierta forma, una estafa a los productores, porque supuestamente... ...estafa a los productores. Hay aquí 2.000 millones de pesos que le faltan a los productores, fundamentalmente de la provincia. Productores que entregaron la soja a cambio de dinero, y hoy se encuentran sin la plata y sin la soja. Hay mucha gente que está muy mal. Yo esta semana estuve en Calchaquí, y me decían que la cooperativa de Calchaquí tiene un rojo de 130 millones de pesos por una soja que le entregó a Vicentín, que nada más le pagó. Esa es una estafa muy grande al campo real, al campo formado por las familias productoras de muchos años. Esa gente está muy mal con Vicentín. Ni hablemos en el paraíso de la soja como es Marcos Juárez, en Córdoba, en donde también muchísimas entidades han sido estafadas por esta maniobra de Vicentín. Ahora, ¿qué caso tan raro este de Vicentín? Porque realmente, a ver, me parece, Carlos, no sé que hay una desprolijidad total de Vicentín en todo esto. No, no, Vicentín con a mí cometió delitos. Hay una parte de su directorio que desgeneró la historia del grupo de la política industrial a la timba financiera. Y esos tipos lavaron dinero y fugaron capitales. Tienen que ser juzgados. Y también hay delito de corrupción estatal, de priorizar los intereses privados. Desde el Estado, de parte de los funcionarios del Banco Nación, del Banco Central de la República Argentina, del afecto con la anuencia y orden del expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Bueno, sí, la verdad que... Bueno, te agradecemos mucho, Carlos, la salida. La verdad que el informe que mandás realmente es muy conciso. Sé que te han llamado de todos los medios de Buenos Aires, porque, bueno, la verdad que se ha hecho una investigación, por lo menos, esta Cámara ha investigado bien toda la situación de Vicentín, y eso me parece que es fundamental, porque, a ver, estamos defendiendo los recursos de la provincia. Pero primero que es la empresa más grande de la provincia, y tenemos que defender los intereses santafesinos para que en el nuevo modelo de empresa esté presente Santa Fe. En el anuncio que hizo el presidente de la Nación, con el cual yo estuve de acuerdo, lo que más me dolió igualmente fue que no haya ninguna persona santafesina. Estamos hablando de la principal empresa de Santa Fe, eso no tiene que ser más, nunca más eso, nunca más la ausencia santafesina en un anuncio de tanta envergadura social para la provincia. Tenemos que garantizar ahora la transparencia, la propiedad de la investigación, y la participación en la defensa de los intereses santafesinos. Bueno, de todos modos, creo que, como voy a decir, lo va a resolver el Congreso Nacional, en el potencial de este país y de su gestión. Y hay que tratar de proponer justamente eso, lo que vos decís, que haya una paz a Santa Fe, de alguien de Santa Fe, que trate de defender también los intereses de todos los santafesinos. Del interior del país y de hacia dónde vamos, al mundo. Por eso celebramos estos primeros 90 años dejando huella, uniendo caninos entre la industria y el campo, con la misión de aportar valor, y que los productos de nuestra tierra lleguen a todos lados. También nos enorgullece ser una empresa argentina y francesa, que sigue creciendo sin perder el legado de sus fundadores, los hermanos Vicentín, quienes con visión de futuro y progreso, siempre creyeron en el potencial de este país y de su gente. Pero bienvenido tiene por los que le robaron al Estado y los que le robaron a la propia empresa desde adentro de la empresa, porque el robo a la empresa es el robo a los trabajadores y a los productores. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho la salida a este Carlos, hasta el nuevo encuentro. Para mí un gustazo, Pedro. Un abrazo grande. Para vos también. Bueno, así pasaba Carlos Delfrade. La verdad que, a ver, uno se afirma en este tema con Delfrade porque es una persona que investiga las cosas, es decir, es un político que investiga, es un político que va a la fuente, es un político que debe haber viajado a la zona del norte de Reconquista, Avellaneda, Calchaquí, por lo menos, no sé, yo calculo 20, 25 veces, hablar con todos, con los productores, con los empleados, y la información es precisa. Entonces, me parece que hay que tratar de seguir así, por esa línea, y me parece perfecto que Carlos diga que hay que seguir investigando hasta la última consecuencia y que caigan todos los que tengan que caer, porque realmente esto, aunque a muchos les parezca una estupidez y salgan a defender a Vicentín, son los que nos perjudican, son los que perjudican a toda la provincia y a toda la nación, porque son los que fugan la plata en la timba financiera, olvidándose de lo principal en la provincia de Santa Fe, de los productores y de los empleados, que son los que hicieron posible para que esto pudiera ser tan grande como es Vicentín, sin lugar a duda.